Alma mater, honor a tu nombre, farinzón me declara virtud. Encendido de cantos, el pecho te saluda tu fiel juventud. Alma mater, honor a tu nombre, farinzón me declara virtud. Encendido de cantos, el pecho te saluda tu fiel juventud. Con la frente colmada de sueños a tus claustros, llegamos un día, vamos con viva el día, por la gloria, futura y lucha. A tu hermosa bandera que en las manos del viento se mece. El camino del triunfo parece con su fulgido azul señalar. Con que nos da tu decoro aprendimos con mente despierta, la segura y abierta que nos lleva a un fecundo vivir. Orgullosa nos mira la patria ascender a la cumbre, a la cumbre radiante, donde premio al afán vigilante, nos aguarda feliz por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!